Una pareja es acusada de abuso infantil después de que autoridades encontraron a sus cuatro hijos sufriendo de malnutrición y en condiciones insanitarias. Como parte de una operación, agencias federales, estatales y locales hicieron varias redadas en distintos negocios de marihuana. El cierre del gobierno federal de Estados Unidos ha provocado que demócratas y republicanos se culpen del bloqueo temporal de fondos federales. El Senado, controlado por los demócratas, rechazó por cuarta ocasión el borrador de presupuesto aprobado por la Cámara de Representantes. Y bueno, siguiendo con más noticias del estado, el gobernador John Hickenlooper anunció que una de las últimas carreteras cerradas por las inundaciones de septiembre ya está lista para el tráfico. La carretera 34 entre Estes Park y Loveland se abrió ayer. Continuamos con más noticias en nuestra área donde la primer nevada del año no causó grandes trastornos ni tampoco caos. Al contrario, muchos apasionados de la nieve la disfrutaron. Aquí está este reporte desde Boulder. Las autoridades que registraron la casa de la mujer de Connecticut que traspasó las barricadas cerca del Capitolio estadounidense encontraron documentos de una evaluación de salud mental en el 2012. El documento tenía una lista de recetas médicas para tratar la esquizofrenia y otros desórdenes mentales. Con la llegada del frío llegan también más preocupaciones para quienes fueron afectados con las inundaciones de hace tres semanas. Muchos quienes aún no tienen dónde vivir continúan recibiendo ayuda de diferentes organizaciones como ropa y comida. Y precisamente una de esas organizaciones caricativas explica el plan que tiene para seguir ayudando. Veamos los detalles. ¿Qué tal? Les saluda Karen Vega y vamos a pasar directamente a las condiciones actuales aquí en Denver. Tenemos una temperatura que oscila alrededor de los 43 grados. Y bueno, como podemos apreciar en el mapa nacional, una tormenta que se origina en Canadá nos deja un frente frío justo al norte de nuestro estado. Pero ahora vamos a pasar a la temperatura de esta noche. Llegarán a mínimas de 36, así es que si van a salir asegúrense de abrigarse bien porque sí van a bajar las temperaturas. Y bueno, para mañana tendremos una temperatura de 63 grados, así es que disfruten de su sábado porque va a ser un día muy agradable. Incluso todo el fin de semana. ¿Qué tal amigos? Me encuentro en Blythe Salon donde tienen todo para que tú te sientas y te veas fenomenal. ¡Acompáñenme! Bueno, y aquí tenemos la imagen terminada de Carla. Quedó bellísima. ¿Quieres decir algo, Carla, cómo te sientes después de esta transformación hermosa? Me encantó, me encantó mucho el color de mi labio. Pues te ves muy bonita y pues regresamos a los estudios. Bienvenidos al segmento de nuestra comunidad. Hoy les traigo varias opciones para la diversión familiar. Hoy me encuentro en el Pepsi Center, en el Circo de los Hermanos Ringling, que ya se despiden este fin de semana de nuestra ciudad. Bienvenidos a nuestra comunidad, donde les traigo nuevas opciones para disfrutar en familia. Hoy me encuentro en el Museo de Arte de Denver con la nueva exhibición titulada Passport to Paris, que llevará a los visitantes en un paseo de París a través de 300 años en la historia del arte. Bueno, no cabe duda que esta semana ha sido una semana de muchos juicios legales. Definitivamente y esperamos que ya el caso de James Holmes llegue a un final. Eso sí, esperemos que así sea. Y bueno, es así como finalizamos esta edición especial del Noticiero Metro. Pero antes de irnos, los dejamos con esta entrevista exclusiva con Laura Trim, sobreviviente de un aparatoso accidente de tren. De parte de Cintia Maldonado, Nancy Miramontes, Leah Raith Lab y todo el equipo de producción, les informó Karen Vega.